En una reunión promovida como urgente por siete senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong dejó de ser el coordinador de la bancada PRI, así lo anunció en conferencia posterior. Hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones, como saben vino Alejandro Moreno aquí a conducir su acción. También antes de irme les dije, con el respeto debido, que qué pena me daba que se hubieran prestado a las artimañas de Alejandro Moreno. Les adelanto, voy a seguir con las impugnaciones, tengo derechos dentro del PRI, les encantaría que renunciara al PRI, no les voy a dar ese gusto, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Alejandro Moreno tiene que salir del PRI, desafortunadamente llegó y lo ha hecho pedazos. Aclaró que no va a impugnar ante tribunales el relevo en la coordinación del PRI en el Senado, solo insistir en su recurso para evitar que Moreno prolongue su mandato en la dirigencia PRIista. Por lo pronto se definió como un senador independiente, pero dejó abierta la posibilidad de irse a otra bancada como la de EMC o el Grupo Plural. No requiero ninguna licencia, simplemente salgo del grupo parlamentario y estaré aquí en el Senado de la República, después veremos si hay alguna otra decisión. ¿En este momento qué es usted, senador independiente? Pues digamos que por las próximas horas sí. Estoy satisfecho con mi labor como coordinador. Rechazó versiones de que hizo malos manejos financieros como coordinador parlamentario. Lo rechazo contundentemente, por supuesto que no voy a permitir que alguien quiera manchar a respecto de mi acción como coordinador. ¿Está usted disposa de pedir? Ya la pedí, he estado auditándome todo el tiempo, no tengan la menor duda. Con Osorio se salieron de la reunión efectuada con presencia de notario público tres senadores más, Claudia Ruiz Maciér, Urbiel Ávila y Nubia Mayorga. Ocho senadores que se quedaron eligieron por unanimidad a Manuel Añorbe como nuevo coordinador y a Jorge Carlos Ramírez como vicecoordinador. En entrevista Añorbe dijo que buscará a Osorio. Yo voy a intentar que continúen, yo tenderé puentes con él y si él ya tomó esa decisión y ya la hizo pública, también respetaré la decisión de que se vaya o se aleje o termine su relación con el grupo parlamentario del PRI. Soy un hombre respetuoso y no tengo por qué caer en una confrontación. Y contrario a lo que aseguró Osorio, Añorbe negó que su dirigente Alejandro Moreno haya estado en la sede legislativa. A ver, déjenme decirles, eso es mentira. No estuvo Alejandro Moreno, por supuesto que no. El único senador del PRI que no asistió la tarde de este miércoles fue Carlos Aceves del Olmo, pero Añorbe dijo que se comunicó con él para avalar su nombramiento. Claudia Flores Barreto, Noticias NMás.